y educada que me regale la buena tarde gracias por su buena tarde soy yo en el estreno, un poco de talento, cultura, arte, gico, rap, on the ground soy discapacitado visual, ciego de los ojos pero no de la mente tengo la mente bastante fresca para rimar, no me voy a dar a lastimar mucho menos a traer la mentira talento, cultura, gico, rap, on the ground, pero que se le va a parar oh, eres el ciego o negro, uno de la cara está Venezuela los buenos de los que, los vuelvo y otra vez desde el tiempo el que no ve, desde el que te diga el estrés el que tenga te hay que traer, yo, de los No juego, aquí te canta el ciego, cuando nunca viajo, lo acabo como el fuego, yo jargo como un lego, cuando yo me voy a fuego, tú sabes que yo no juego, yo soy invidente, pero hay mucha gente que ven con los ojos, pero son ciegos de la mente, ausente, consciente, presente, demente, me considero consciente, inteligente, le canta el ciego, el mismo es del bastón, el que te canta en el vagón, con mi lírica explosión de corazón en mi canción, con mi micro son ciego, pero no puedo yo, bueno que lo que, ya tú sabes que en esto, mira yo tengo talento, penetro con esto, argumento, yo no inserto, respeto violento, que tengo el estilo, no es newyorkino, es venezolano hermano, démonos las manos, represento Venezuela, como la vieja escuela, quien saca las secuelas, yo soy más viejito que los juguetes de mi abuela, todo el mundo dice que este ciego es muy boleta, yo le digo que mi abuela es mucho más boleta, se compró una escopeta, se metió a karateka y se va a operar las tetas, música rapera, bueno me desplazo, ya pasamos Ruiz Pineda, empiecen a sacarle los billetes y las monedas, no hay toque de queda, el show no se excela, yo para bien ahora es la vida, música rapera, que es mi discapacidad, a mi no me aconteja, no me quedo, yo me cao, sigo, en el underground, desde aquí hasta Chapao, o hasta Carispao, bueno me desplazo, rimando hasta Capuchino, como quiera la combino, protegido por Dios divino, pero que, me escuchaste tu, desde aquí hasta Guasalú, yo canto para quedar bienes con Jesús, el que murió por mi, y por mi en la cruz, esto es rasco, y pa ti con tú, yo me conto el ruido, como el avestruz, cuando poco, si no los mato, los dejo locos, yo no las veo, pero las toco, me desplazo Capitorio, Transparencia Alineador, yo no creo en demonios, creo 100% en Dios, lo que se dio, se dio, lo mío no se escribió, yo no escribo, papá, yo no veo, yo rico, lo mío es un ton que Dios me dio, y no me lo quito, si yo con Dios quien contra mi, no tienen bling bling, no lo va a salvar la lámpara del aladín, ni siquiera el chipote chillón del chapulín, bueno, dando vela, represento Venezuela, me desplazo a Tamanvera, no me monto por la acera, es de buscar la pera, es el ciego el que se espera, el que está brimando, yo, soy esta angiela, de lo que, desde aquí hasta la llamada, no vendo cosas raras, de vivir en la cara, si más alto si la vara, no tomo tu cuenta para, no con su hijo y toma cara, yo la comisada, bueno, se lo ha hecho, cuando queda, yo soy el rapero, de resistencia, porque cuando rimo, rimo con inteligencia, no me equivoco, ni me desboco, tú sabes que en esto lo que te le meto, penetro con esto, mamá, te lo hice, te lo meto, yo le meto, yo le meto, yo le meto, yo le tiro, rapero sincero, cortero, mamá, me descego, rap, me tendréis que metrallar, porque no voy a callar, voy a seguir haciendo rap, pero raconciente, para toda la gente, para los oyentes, de parte del indirecto, un rapero como yo, no habías escuchado, y ciego menos, bueno, ando, pero, no es caraca, venezuela, preferimos que los tengo abajo de la suela, de mis zapatos, en el ciego, no es el caldo, y lima, que no te canto, por el pueblo los arraglos, raperos, exaustos, daban caballeros, no me dan eso ahora.